Oye tú, muñequito asqueroso. Sabía que no debíamos dejar que te quedes. Vamos, Yuli, ¿cuánto tiempo debo esperarte? Es la primera y última vez que me vuelvo un unicornio. Sí, Nastia, la última vez. Veremos quién gana, tú o yo. Bueno, chicas, empecemos. Uno, dos, tres. Atrapen el anillo. Sí. ¿Lo ves, Nastia? Gané. Diana, es la quinta vez que ganas. Ya estoy cansada de esto. ¿Qué dicen, chicas? ¿Próxima ronda? Para, Yuli, ya basta de tus rondas. Hemos jugado suficiente. Sí, ya no seré un unicornio. Estoy cansada. Bien, chicas, suficiente por hoy. Esperen, ya está oscuro afuera. ¿Y dónde están Marcela y Dana? Estábamos jugando y nos olvidamos de Marcela y Dana. Vamos a encontrarlas. Llamemos y preguntemos dónde están. Chicas, rápido. ¿Dónde está mi teléfono? Ahí está. Abre la mesa. Bien. Jugamos demasiado tiempo y no nos dimos cuenta. Se fueron a las dos. ¿Dónde están? No lo sé. Las llamaré ahora. Diana, ¿no contestan? Está llamando, pero no contestan. Oye, Diana, no debimos dejarlas ir. ¿Dónde podemos encontrarlas ahora? Sí, está oscuro afuera. Chicas, no sé dónde están. ¿No lo ven? Estoy llamando y no contestan, pero están bien. Oh, aquí están. Ok, bien. Hablaré con ellas ahora mismo. Por fin están aquí. Chicas, ¿notaron que está oscuro afuera? ¿A qué hora dije que regresaran? ¿Por qué llegan tan tarde? Sí, estábamos preocupadas por ustedes. Ajá, preocupadas. Estábamos jugando y las olvidamos. Diana, no jugamos mucho en la calle. Es todo culpa de Marcela. Vamos aquí, vamos allá. Oye, Dana, ¿por qué me culpas por todo? Estábamos jugando juntas y divirtiéndonos. ¿No es así? Basta, chicas. Cámbiense, cenen y vayan a la cama. Yo calentaré el agua. Dana, vamos. Marcela, no entiendo. ¿Qué pasa? Vamos, vamos. ¿Qué es esto? Chicas, ¿qué es esto? ¿Dónde lo encontraron? En realidad estábamos jugando en la nieve y vimos ese muñeco en un montículo. De nieve. Sí, y la verdad nos gustó mucho. Chicas, este muñeco irá a la basura. Les dije que no tomen nada en la calle y que no traigan nada extraño a la casa. Diana, Diana, por favor, no lo hagas. Nos gustó mucho. Diana, ¿de dónde sacaste ese muñeco? Julie, las chicas lo encontraron. Da mucho miedo. Sé que lo he visto antes. Ok, chicas, bien. Al menos vayan a limpiarlo. Pero recuerden que es la primera y última vez. Les he dicho todo. Dana, sí. Sí, finalmente. Diana nos permitió quedarnos el muñeco. Sí, es muy hermoso. Sí. Ahora vivirás con nosotras. Dana, ¿cómo lo llamamos? ¿Cómo deberíamos llamarlo? Llamémoslo Johnny. Sí, claro. Johnny, lavémonos las manos. Sí, vamos. Marcela, deberías usar el jabón. Tienes razón. Dana, nosotras también debemos lavarnos las manos. Voy a ponerlo aquí y... ¿Se lavaron las manos? Bien hecho. Vamos, séquenselas y vayan a cenar. Su muñeco es tan raro. Y nos gusta mucho. Chicas, a la mesa. No queremos comer. Claro que no, queremos jugar. Sí, queremos jugar. ¿Cómo? ¿Les cocine avena para nada? Más tarde, Julie. Más tarde, Julie. Bueno, como siempre. Bien, jugarán y vendrán cuando quieran comer. Julie, comamos la avena, entonces. Oh, gran idea. Gracias por su compañía. Marcela, dámelo. No, quiero jugar con él, Dana. Marcela, dámelo. No, quiero jugar con él. En realidad, Marcela, el muñeco es nuestro. Lo encontramos juntas. Sí, es nuestro. Juguemos. Masik, fuera. Es el turno de Johnny. Oh, mira qué lindo bebito tenemos. Marcela, déjame me seguir. No, no lo haré. Marcela, debemos hacerlo por turnos. Primero yo y luego tú. Bien. Marcela, mejor hagámoslo juntas. Está bien, vamos. Sí. Johnny, Johnny, nana, duerme pequeño, Johnny. Johnny, Johnny, nana, duerme pequeño, Johnny. Marcela, él no quiere dormir. Quizás deberíamos alimentarlo. Marcela, Johnny tiene hambre. No, Dana, Johnny quiere dormir. No te tengo miedo. No, Johnny tiene hambre. No, Dana, Johnny quiere dormir. Chicas, basta de jugar. A la cama, les traje almohadas. Y yo tengo toallas nuevas. Oigan, chicas, ¿quieren leche tibia antes de dormir? ¿Dormir ahora? Tan temprano no hemos jugado. Chicas, a la cama. Si no recuerden, tiraré a su Johnny. Entonces, ¿van a querer leche tibia o no? No. No. Como quieran. Pondré las toallas en el baño. Y yo haré la cama. Oh, bien hecho, Julie. Las dormiste muy rápido. Sí, bien, ok. Buenas noches. Bien, niñas, buenas noches. Buenas noches. Ajá, buenas noches. Entonces, chicas, ¿vamos a dormir? Sí, hay tanto que hacer mañana. Sí, ya estoy cansada. Ok, bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! Oye tú, muñequito asqueroso. Sabía que no debíamos dejar que te quedes. ¡Ah, ah! Oye tú, muñequito asqueroso. ¿Querías robar mi teléfono, verdad? ¡No lo harás! Y ahora siéntate y piensa en lo que hiciste. Te sentarás en la esquina para entender que no puedes robarle a otros, mucho menos sus teléfonos. Así que es cierto. ¿Decidiste robar nuestros teléfonos? ¡Eso no pasará! Te sentarás aquí a pensar en lo que hiciste. Y no robes más los teléfonos. Los llevaré y se los devolveré a las chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!